Buenos días, vamos a presentar un cuento reescrito por Raúl Dar de la Capulcita Roja. Estando en la mañana haciendo el lobo, le entró un hombre espantosa al señor lobo. Así que, para atrasar a la abuela, fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar señora? preguntó. Al verlo, la abuela se asustó, pensando, este me come de un bocado. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo de que aquí te cuento. Lo malo, era flaca y tan basura que al lobo no le sirvió de gran ayuda. Sigo teniendo una ambraterradora, tendré que merendarme esa señora. Y al no haber limado en la nevera, ruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentada hasta que vuelva la porcita roja de la selva. Así llamada el bosque de la limaña, rellena el Brasil y la de España. Y porque no sabía su pereza, se emplazó la abuela con presteza. Se dio en la cara, en las uñas y en el pelo. Y se puso una en la pala gris de vuelo. Zapato, su sombrerito y una chaqueta. Y sentó, en espera de la niñita. Llega por fin, capítulo al mediodía. Y dice, ¿cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Son para mejor oerte, que las orejas son los como besotas. ¡Hala! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son las nuevas lentillas que me ha puesto don Ernesto Lopulista para mejor verte. Dejo de animar, con gesta angelical, mientras pensaba que la niña ni iba a saber mil veces más rica que el rancho precedente. Por cierto, qué imponente amigo de pie ha llevado hasta este invierno. ¡Y un cuerno! Ahora somos el cuento, tú me mientes. Ahora te toca ver muy deficientes. Me tomas el pelo. Oye, macosa, te convenería lo mismo y otra cosa. Pero Capelucita se sentó en un carapé y se sacó un revólver del corsé. A punto viene la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo, ve a Capelucita cruzando el bosque. ¿Sabes lo que era la pobre infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz. Cada día me pareció que era el piel de lobo que esto una mañana hace poco.